Hermano Puertas, ¿cómo me alejo de una persona que no me conviene? Lo mejor es alejarte, busca otro lugar, escapa por tu vida. Dios le dijo a Lot, escapa por tu vida y no mires hacia atrás. Le aconsejo que se vaya de ese lugar hacia otro lugar. Si usted está en una iglesia luz del mundo, en cada ciudad tenemos cantidades de misiones luz del mundo. Cámbiese para otra y asunto está resuelto.